hola amigos cómo están estirando nuevamente en un río vengo nuevamente a este mismo río el último vídeo más temprano vamos tomando un cafecito por mientras antes que se enfrien que mi tema está medio malo no dura mucha temperatura y el cafecito va a despertar son las pasaditas 7 de la mañana vamos a ver si sale algo bueno hoy día va a darle más más arriba posible que llegue más arriba y que va a probar el guano soñinito y la misma mosquita que está ocupando en el vídeo anterior que diga y ver cómo nos va y vamos a darle a tomar el café y vamos a empezar a pescar nos vemos enseguida vamos a pasar primero el lance y el día de hoy no ando con mi cañita del spray la marca beautiful de 1.98 que lanza de 2 a 12 gramos y carretito el Surinoya LFS 1000 con la línea 014 de 12 hebras y en la primera una raparita y esta raparita salió y ahora voy a probar las mosquitas a ver si conseguí un flotadorcito de los más livianos que es de éstos y yo le hice entremedio le pasé una línea con una parte del torcedor acá y la otra parte de acá arriba cosa que después si quiero guardarlo y cambiar a señuelo lo haga rápido así el tiro porque finalmente lo ocupan así pasa entremedio y dejan acá el trozo pero hay que hay que andar cortando acá si uno quiere cambiar a señuelo lo cambio así queda como más rápido lo encuentro yo también y luego cambio ¿no? lo pongo ahí y cuando queda la meseñuelo saco y guardo la rola en pare con perro así que vamos a probar si funciona bueno Vamos a ver... Aquí tiene un pique. Aquí tiene un pique. Está en la arita de la mosquita. No sé cuál es lo que será, pero... No se si tiene esa mucha, esa es la que saltó el frente, tremendo. en la crucia una 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 y 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 la guatita roja y 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